Mi nombre es Luis Araujo, parte del colectivo Cimarron, que junto con otros compañeros y compañeras de varios movimientos de Venezuela logramos ingresar, invitados por el gobierno de Panamá, a lo que fue el foro de la sociedad civil dentro de la cumbre de las Américas. Ahora como delegación realizamos un comunicado denunciando ciertas irregularidades que vimos durante todo el proceso de esta cumbre, de este foro como en el caso específico de la mesa de gobernabilidad democrática y participación ciudadana en donde descubrimos que actores de la derecha, no tanto venezolana sino también de América Latina y entraron con la intención de crear todo un show mediático para como siempre realizarse las víctimas, defensores de los derechos humanos cuando conocemos que muchos de ellos son reconocidos por violar los derechos humanos en varios países de nuestra América tal caso como en los compañeros cubanos que tuvieron que enfrentarse a uno de los disidentes y mayores terroristas reconocidos este cómplice del asesinato del Che y que estuvo presente defendiendo y haciéndose vocero de la sociedad civil cubana queremos decir que no, no reconocemos los resultados de esas mesas incluso la organización tuvo que dividir las mesas porque no pudimos entrar en ningún consenso porque como dicen los compañeros cubanos, si los presidentes no dialogan con terroristas ¿por qué nosotros tenemos que dialogar con terroristas? durante todo el desarrollo de la cumbre se presentaron muchas irregularidades tal es el caso de que las acreditaciones de varios compañeros, entre esos mil personas, no se dio a tiempo sino que se dio a última hora del inicio del foro todavía quedaron compañeros y compañeras sin acreditaciones como el caso de los compas del Comité de Víctimas de la Guarimba que ellos estaban aquí para presentar y dar a conocer lo que fue ese acto terrorista contra el pueblo venezolano en donde ellos se vieron afectados directamente, donde perdieron a sus familiares pero el resultado ya acontece que personajes como la Tintori, la esposa de Ledesma y la Rocío San Miguel estaban presentes y fueron acreditados sabiendo nosotros que venían a generar todo un show mediático a generar una desestabilización, a plantear y a discutir temas que son de nuestros pueblos entonces, como delegación, junto con los compas de otras delegaciones logramos desmontar ese show mediático que tenían presente dimos una batalla dura dentro de las mesas dimos una batalla dura durante toda la cumbre, durante todo el foro los compañeros que lograron ingresar en otras mesas lograron objetivos, lograron imponer las propuestas de los movimientos sociales de que la educación sea gratuita, de salud gratuita para todos educación de calidad, respeto a la autodeterminación de los pueblos esas propuestas entraron en los documentos de salud, de seguridad, de educación pero bueno, en las dos únicas mesas donde no hubo consenso donde no hubo ningún acuerdo fueron las mesas de participación ciudadana y democracia y gobernabilidad democrática en donde ellos impusieron un documento que nosotros desconocemos y rechazamos totalmente porque eso no representa lo que es la voz de los pueblos de América ¡Gracias por ver el video!